Y nos duele y nos sigue doliendo Venezuela, condenamos una vez más ese régimen oprobioso que ha producido tanta miseria y somos solidarios con el pueblo venezolano que tanto está sufriendo. A nuestros hermanos venezolanos que han buscado refugio en nuestro suelo, los hemos recibido con generosidad, pero de forma ordenada y controlada. Colombia debe seguir a la vanguardia regional e internacional para lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y con la misma vehemencia debemos rechazar lo que sucede, lo que está sucediendo en Nicaragua. ¡Gracias!